Saludos a toda persona que hace de este video por cualquier medio cibernético. Todavía en el dichoso tapón de la autopista Vijaferré y parece que han cogido esta carretera, la han esbaratado arriba abajo. Estoy cerca de Río Caña abajo en Juana Díaz. Ahora, todavía esto está así de lento, aunque se ha movido un poco más rápido, pero verdaderamente en autopista donde se supone que avance el tránsito, ahora estamos lentos, lentos, como caravana cojo, como dice el híbaro. Y ya me hubieron, gracias a Dios, las personas me hubieran encontrado más tapones y más revoluciones. Porque estoy loco por llegar a mi casa. Subí estos videos y estas pedras y descansé un rato porque estuve en Caguas en una entrevista de empleo. A ver si Dios permite yo pueda trabajar como maestro, con la persona que me llame. Y verdaderamente, pues, esto de conseguir trabajo ha sido bien puesta arriba. Lato de gasolina, llato de peaje, placha de ropa, traba de ropa, imprimir documentos, copias, conseguir licencias, conseguir transcripciones de crédito, conseguir un índole de documentación para no poder comprar ni poder trabajar. Y verdaderamente, las oportunidades de trabajo siguen espaciando. Especialmente para nosotros educadores. Que nosotros deseamos trabajar, deseamos brindar nuestro talento para que los estudiantes logren graduarse y obtener sus sueños de tener un bachillerato, maestría, doctorado, skin del sexto grado, no menos grado, cuarto año. Y como es que no le dan importancia, al parecer, es lo que perciben, como que no le dan importancia a educar bien a un país. Que no le dan importancia a nosotros los maestros que tenemos en nuestras manos el poder de cambiar vidas y el poder para darle al estudiante las herramientas que necesita para superarse y para lograr sus sueños. Tengo un camión de gasolina al frente mío, que parece que se puso por otro cubete fuera en el de las bases. O sea, como están cerrando parte de la autopista para construir, de hecho, ya ellos casi llegan a pagar a Dios. Pero vuelvo a recalcar lo siguiente. Yo quiero ejercer, quiero trabajar, quiero enseñar, quiero abrir puertas a estudiantes. Esperando en 10 de octubre de los supermeros, ser supremos, que voy a encontrar un caballo, que voy a empezar a faltar. Y espero poder llegar a mi casa hasta que caigan fuera de la vacuna. Desde la autopista de Nija Ferrer, jurisdicción de Juana Díaz, Puerto Rico. Con mucho respeto, he invitando a los blogueros a que coloquen sus vedas, los blogueros puertorriqueños. A todos ustedes, muchísimas gracias.